... Yesterday fue la primera grabación del grupo en la que un solo miembro de la banda cantaba. El acompañamiento de un cuarteto de cuerdas fue agregado durante la producción de la canción. Es una balada sobre el amor perdido y el tiempo pasado... ...y se diferencia notablemente de los trabajos anteriores del grupo. Es por ello que el resto del cuarteto de Liverpool no aceptó que esta canción se vendiera como single en el Reino Unido. La canción fue compuesta por McCartney, pero debido al acuerdo sobre las composiciones del grupo... ...en los títulos de crédito se atribuía a la pareja de John Lennon y McCartney. Según el libro Guinness de los Records, Yesterday es la canción más radiada en todo el mundo... ...con más de 6 millones de emisiones en los Estados Unidos. Yesterday es además la canción más regrabada en la historia de la música popular... ...con más de 3.000 versiones. McCartney ha comentado en varias entrevistas que considera esta canción como la mejor de todas sus composiciones. John Lennon, sin embargo, se refería irónicamente a ella como la única canción que escribió Paul. Cosas de genios. Seângeros susmännemos. Júlio García.